Aquí vienen a estar las pinches maletillas Mames wey ya casi tenemos Un pendejo wey pero le partí su madre y le voy a hacer el especial al marrano Orale chingar a tu madre mi hijo RKO Vamos a la tierra nos vamos a Harbour en Berguiza Vamos a juntar para un UAB No ya tengo UAB Ya me salio UAB Por balitas nomas A Harbour dijeron Si ahi va eh No hay nadie wey No? No No mames Acá en la chavalera si hay gente wey Vamos a partirle a su madre los mecos pendejos Aquí hay una maletita de feria voy a agarrar otro UAB Aquí está un wey enfrente Y tiró un smog wey sin querer Lo traigo un tiro ese pendejo Lo traigo un tiro Ahí va otro UAB Si Si Ya lo voy a agarrar lo tenemos al mismo tiempo ni pedo Weypeanlos a estos mecos que no quede wey ya Oh wey están pinche aquí abajo wey Bueno Ahí vienen por mi ahí lo tienes tu azul Si man lo estoy rushando Y esta mierda ahí wey le dejó un tiro al marivano pinche marivana wey No hay gente de esos pinches Pinche hotos esos wey Estaban campeando No hay gente también me gusta Buenas zurdo Te paso el otro wey no te vio Si lo viste que te pase un cabrón en putiza wey Si lo viste que te pase un cabrón en putiza wey Si lo viste que te pase un cabrón en putiza wey Ese wey fue el que me mato pero casi lo mate wey Estaba campeando No me pego que van a agarrar mis fuscas wey Y se revivio aquí un cabrón ya Son hotos estos wey de enseguida wey les entré y no me siguieron Y aquí hay otro wey hay otro wey aquí Porque este wey también es hoto wey no se tora Atórate mi hijo atórate le papió su madre wey Yo voy No wey Es que no estaba cargando Si wey no mames Estan los tres weyes siguiendo man Estaban siguiendo Ahí llego a ayudarte wey Casi lo tumbo No ahí están los tres wey traen la misma skin La de la monja Creo que así lo mato al hijo la chinga Me van a matar wey no a esa que hará que conmigo Arre Otro equipo se está engaje en esos drones Espere contacto Suena de contacto Un tronco de descanso Un tronco de descanso Están desplazando Devemos El tiempo para la vengencia Estás re-deployando Se desplazando Cuatro pero otro equipo se obtuvo la victoria Ok, yo no voy detrás de mí, suerte de ti. Buena. ¡Dios mío! ¿Tienes gente ahí o qué? No. Se unió un poco, loco. Aquí con ustedes, güey. Aquí, aquí, aquí. ¡Ah! ¡Ah! Baje uno. ¡Ah! No traigo placa, güey. ¿No traes placa, zurdo? Sí, güey. Tengo una. Muchas gracias. Enemies are dropping into the area. Watch the skies. Pongo por balas, güey. No. Hay un güey aquí. Sí, man. Es que hay un chingo de drops, güey. Tengo gente aquí conmigo. Sí. Está arriba el pendejo. Quiero agarrar su drop. Pendejo, güey. Voy a agarrar. ¡Ah! ¡Qué pendejo, güey! ¡Ah! ¡Me atoré, güey! No, güey. Hay gente en el túnel, mamón. Hay gente en el túnel. Los peces ratitas en el túnel, güey. ¡Vieron, vieron, vieron, vieron! ¡Están todo sonido! ¡Bueno, bueno, güey! ¡Rematalo, hijo de p***! ¡Estoy abajo, ustedes, eh! ¡Otro, güey! ¡Otro! Lo está reviviendo, güey. Sí Aquí con ustedes A la verga wey A la verga wey No más llevo una kill Ahí hay otro equipo afuera wey Ahí vienen Ahí vienen el otro equipo de marihuanos Traen una lesbiana Mátalos a los pendejos Ya no va a caer ahí wey Te pego a las TG's pistaditas esas wey Que alguien las está usando Si bueno ¿Cuál es? Unas duales wey Oh si, si lo he visto ¿Cuál es mi el macizo? Ahí hay uno, ahí estás lleno azul Pero macizo ¿Está jugando clasificatoria perros? Si, hay que rusharnos para que nos mate Juega el chavo No, no, dale, dale, dale Gane, gane, gane Tienes sonorea, tenes sonorea Si, man, guay ya te está Estoy prendiendo el ejército Verga wey Agárralo hijo de tu pinche mono pendejo Nos falta un wey aquí nomás Como andamos para el drop No nos acompletamos Está a mitad de precio Tenga, tenga, tenga Yo traigo el de este wey A la feria Ahí está A la feria, Felipe A la feria, me pego el pinche trophy Me voy a caer con la super y me jala mejor que ese subfusee, no sé por qué A la feria, wey, de atrás Ya está la revista No sé, wey, de atrás Ya valieron verga, guay chaco me lo mató, guay chaco me lo mató Comprate un UAB wey o algo azul Pimon Ahí ya están los mecos, voy a agarrarme justo mejor Si les vamos de una vez a factoría de una vez, esto vamos a cerrar en prisión, no? Ahí vienen nuestros pendejos ruchándonos Ahí viene Ahí tengo uno Ahí siguen, wey Siguen ahí los mecos, wey Pues nos rucharemos No, ahí están abajo No, ahí están abajo A la verga, tienen que salir, no me había fijado, me voy a armar para acá Si tienen esa marca, roja a ver si puedo y no se como, ahi esta traigo un tiro, buena ya lo tire, lo voy a rematar en el aire guacha se quería pelar muchacho se quería pelar, a la verga me dio arriba me dio arriba lo vi, lo vi va por aquí wey, lo tumbamos en caliente lo esta viendo, lo traigo un tiro, lo traigo un tiro siganle tirando, siganle tirando, siganle tirando no, no se ve nada si revivieron los weyos no? si comandampa yo vivi, aqui traigo feria traigo feria aqui yo tambien traigo feria aqui yo tambien no se ve nada aqui esta la feria hay mas feria, ya traigo uno lo voy a tirar este wey es de factoria, podemos esperar voy a tirar tengo un Wey, un tiro ahí arriba hay, tienen altura esos puzos ten cuidado ahorita que nos vamos a rotar nos estan rufando ya los estan Ahí viene el diácono Que esta voy arriba Tenemos un nuevo con amarillo Estos monos están arriba No wey, aquí wey, les digo No tomas No tomes wey Ahí está Es que campean un puta al wey Aquí a la derecha Estos weyes también se están dando acá un tiro Vienen un poco heridos, nada más que vienen por ahí Ok gente wey Ese wey de la arriba lo va a matar wey Por allá Alguien se vino acá No están aquí Se hubo tocado Lo mataron Eh, nos queda un pendejo wey, déjenme lo mío ese wey Si wey Ya va, ya va, ya va, ya va Están metidos, están metidos Saludos a San Pedro Aquí lo tenemos Watchate, 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 watchate Lo traigo un tiro Lo traigo un tiro, lo traigo, lo tumbé Me quiero revivir wey Se murió wey, se partió las patas Jajajajaja Ay, que nejo Eche pendejo wey Ah, ese wey lo bajé bien rico Ibamos a traer la flamita roja Si ganáramos otra vez, la trajeramos morada Sifカ os Sometimes A ver A ver Gracias.